Algo más inesperado que la muerte, así es como se llama la primera obra de teatro de Elvira Lindo, una trágica comedia dirigida por Josep María Mestres y protagonizada por Esperanza Elipe, Carmen Ruiz, Juan Antonio Quintana y David Luque. La historia gira en torno a Eulalia, una periodista casada con un famoso escritor, cuyo mundo se verá alterado por dos sucesos inesperados, el encuentro con su ex amante y una llamada de su cría. ¿De qué va la obra? Pues son cuatro personajes que intentan, diríamos, cambiar algo en su vida, avanzar tanto socialmente como en su vida sentimental. Es una comedia con su acidez y su compromiso social. La obra va de muchas cosas, que es lo bueno, que por eso creo que es inesperada, por eso el título de algo más inesperado que la muerte, porque habla de muchas cosas y de cosas como muy importantes, actuales y que pasan muy a menudo. Ambición, deseo, sexo y traición son los ingredientes de esta obra, escrita también por Elvira Lindo. No me la había leído, pero en cuanto nos dijeron que había una novela, como locos, todos leyéndola, porque claro, hay muchísima información de los personajes en la novela y eso para un actor es, bueno, es una joya, la verdad. La gente suele salir contenta, con lo cual, si queréis, si quieren salir contentos y pasar un rato agradable, pues que se vengan pa' el Lada. Algo más inesperado que la muerte estará en el Teatro Lara de Madrid en principio, hasta finales de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!